¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con un nuevo vídeo de PortAventura Un nuevo vlog que hacían muchos días que no estábamos aquí Tengo por aquí Ferrailand Pero no, no voy a Ferrailand Sino que voy a PortAventura Como veis no hay casi nadie de gente Porque siempre entramos más tarde Aprovechamos que tenemos el pase de temporada No sé si vais a estar escuchando bien Porque tengo la música de fondo La música de bienvenida que siempre está aquí en la entrada No veis mucha gente porque ya es tarde Son como la una y media o las dos No sé qué hora vivo Pero ya es tarde Y vamos a estar aquí hasta las 11 de la noche Es nuestra primera vez que estamos aquí en el cierre En el cierre de las 11 de la noche Vamos a hacer un hoy comemos ¿Qué será? Un hoy cenamos En que por primera vez cenaremos aquí Desde hace muchísimo tiempo Si vamos un poco tarde Ya se ha terminado el verano Vamos un poco tarde Bueno, la época de verano Que el verano aún quedan días Así que bueno, vamos a ir entrando A ver qué nos encontramos hoy Ya estamos dentro Acabamos de entrar Bueno, nada Ya veis cómo está el panorama de gente No hay mucha gente Hoy es el último día de agosto El último día de agosto Madre mía que estamos ya en septiembre Como veis por aquí también se puede entrar a Ferrari Land Y nada, creo que hay más gente hoy en Ferrari Land Que aquí en PortAventura Que está bastante tranquilo Yo sé que siempre digo lo mismo Que si está tranquilo Que hace calor Pero es lo que hay Ya veis que vamos súper tapados Como siempre Porque luego nos quemamos Y no mola Bueno, vamos a entrar a Mediterráneo Aquí en la botigueta Que es esta tienda Justo aquí en la entrada Podéis haceros vuestro Digipass Que me preguntasteis El Digipass de las fotos Con el descuento del paseo de PortAventura Pues aquí lo podéis hacer Bueno, aparte también podéis comprar En esta tienda, en la botigueta Cremas para el sol After sun Así que si os quemáis esas cosas O os olvidáis la crema Allí la podéis comprar también Bueno, entramos ya en Mediterráneo Y así está Teniendo en cuenta que es tarde Ya son las 2 y 5 de la tarde Así que por eso está así de vacío Pero no os dejéis engañar Que seguramente dentro estará lleno Y las colas estarán más llenas aún Bueno, hemos entrado en la tienda Pero no parece que haya nada nuevo Aquí está lo de siempre Es la tienda más grande Es de PortAventura Bueno, pero aquí tenéis Rako Damar Ya sabéis Esta comida así mediterránea De platos, pizza, arroces Y está muy bueno La dorada al horno está muy buena aquí Bueno, pues así está el tema Así está el tema De gente Qué fantasía Está abierto el barco Y se puede entrar Fantástico Qué bonito Mira Vale Nos estamos fijando Que hay mesas por aquí No nos habíamos fijado nunca Que son del post-it Este restaurante que hay aquí Este puesto de comida Pues podéis coger vuestra comida Vuestro caruso Lo que tengáis Y venís de aquí a comer Si queréis Al lado del mar Del lago La verdad es que huele de maravilla Como se trata Que es la hora de comer Hot dogs Ensaladitas Madre mía Bueno, entramos por Polinesia Esta vez Creo que en el bloque anterior También entramos por Polinesia Bueno, en verdad Está más fresquito Y va muy bien Yo sí que quiero Entrar en algunas de agua Mi marido Como sabéis No le gusta mucho Pero si hay muchas colas Como que me da palo Hacer la cola yo sola Me he hecho las lentes muy arriba Y se me cae la gorra No termino de No termino de encajar Pues que sin gorra No se puede ir Porque te da todo el sol Y voy así con los ojos Ay, madre mía Bueno, esto ya lo empiezo A ver así animadito Y la verdad es que hoy Me he traído Paquete de poterhead Para esconder Tenía uno Pero me lo he olvidado Ay, ay, ay Que los cruzamos Con un montón de gente Y bueno Hoy no hay paquete de poterhead A ver si me encuentro Con algunos de vosotros Y os puedo grabar ¡Wow! Sería súper guay Sería súper guay En verdad No hay muchas colas Hoy Bueno, el tren de la mina Madre mía 1 hora 40 Pero el resto Y Flum también Shambala 20 Se llama aventura Ya por aquí Y así está de gente A ver, no está muy lleno lleno Ayer llovió bastante Y igual se han ido Bueno Así está Algunos nos habéis inscrito por Instagram Nosotros también estamos Nos podemos ver Pues claro que sí Claro que sí Claro que sí Ningún problema Nosotros encantados De veros Conoceros Hacernos fotos O lo que queráis Shambala O Dragon Cat Yo Shambala Nos hemos encontrado Con unos de vosotros Buenos seguidores Que siguen nuestros vídeos De In In Pa De dónde comer Esas cosas Es que sois encantadores Nos encanta Nos encanta hablar con vosotros Veros cara a cara Daros las gracias Alucinante Alucinante Hemos hecho buena historia No querían salir en el vlog Pero bueno Si veis esto Ha sido un placer Conoceros chicas Y nada Nos vamos a dirigir ya A Shambala Que pone que hay media hora Vamos a ver Si es cierto O no Nada Ya lo habéis visto Está llenísimo Por lo menos Hay una hora Lo que no sé Por qué pone 30 A ver un momento A ver si pone ¿Pone? Pone 20 Pero es que pone 20 No hay 20 Y de coña Ya lo habéis visto Lo de gente que hay Al final sí que vamos a comer No sabíamos si dejar solo la cena Y ahora aprovechar para montar Como hemos entrado tan tarde Pero hemos dicho Pues bueno Vamos a comer Y hemos decidido hacer un Hoy comemos Ya sabéis Esos vídeos que hacemos Para Eatinfa Nuestra página de Instagram Pues ya sabéis Así que os dejo el vlog Por aquí Para que podáis echar un vistazo Que tal está el restaurante Cantón Aquí en China Bueno ya hemos salido De comer Tenéis ya el vlog De hoy comemos Que hemos comido En Cantón Que no me mate Que estoy bajando las escaleras Y allí os comentamos Que nos ha parecido Si nos ha gustado O no nos ha gustado Y así está El parque Pues está bastante tranquilo La verdad Bueno Bueno Algunos estaréis diciendo Pero aún no se han montado En nada Han ido por Tentura Y se lo han comido Bueno Pues tenemos la página De Eatinfa Para poder comer No, no Que sabéis que nos encantan Las atracciones Y no sé Vamos a ver Si subimos al tren De la mina Es que en el Shambhala Había muchísima cola Pone Ostras Estoy sudando el calor Estoy sudando un montón Pone 20 minutos en Shambhala Pero al final Había muchísimo más Yo creo que había una hora Por lo menos A ver si montamos En alguna cosilla Y os puedo grabar Vale a ver Cambio de planes Cambio de planes Es que está todo lleno Yo no entiendo Las colas Ponía también ¿Qué ponía? ¿20 minutos aquí? ¿20 minutos? No sé No nos cuadra Y ¿Sabéis qué pasa? Estaréis diciendo Bueno pero hacer la cola Y ya está Pues sí Es que tenemos sed Y hemos pensado Eso no son 20 minutos Por lo menos ¿Qué? ¿40? No sé cuántos serán Sin agua Y hemos pensado Mira pues ¿Sabéis qué? Vamos a comprar un agua Nos vamos a la estampida Que igual nos gusta más Que el tren de la mina Bueno el tren de la mina También nos gusta En fin Y Como tenemos tiempo Y tal Y nada Pues eso Aquí está más fresquito Bueno ¿Y qué nos contáis? ¿Habéis ido vosotros Este mes? Bueno este verano A Portaventura ¿O qué? Ya están preparando Todo lo de Halloween Nosotros seguramente Vamos a venir también Para la temporada de Halloween Y vamos a venir Acompañados Y nada Nosotros la verdad Es que somos Más de Navidad Que de Halloween Las cosas como sean Ya sabéis que para Halloween Hay De estos pasajes Del terror Nuevos Y con unos precios Un poco Entre 7 Entre 7 euros Entre 5 y 7 euros Depende del pasaje Y eso La isla maldita está a 12 euros Madre mía Pero bueno Todo esto Os iremos informando Cuando sea ya momento De Halloween Que vendremos De aquí En Portaventura Y no puedo Madre mía Madre mía Que va Madre mía Me he quitado Hasta la gorra Porque ya está Como medio nublado Y adivinad Adivinad Hemos metido un euro Así De casualidad Nos han devuelto El euro del vaso De la hora de la comida Y decimos Bueno En esta máquina Hay cositas De Harry Potter Y hemos metido el euro Y tachán Y que nos hemos llevado A Dumbledore Con el euro del vaso O sea Fantástico Fantástico Y no Aún no nos hemos subido A nada Vamos como muy de relax Así que es verdad Que con tenes el pase Como que te lo tomas Todo como más tranquilo Más con calma Y no te preocupa Que no hayas subido Y tal Porque dices Bueno ya volveré Y ahora para Halloween Vamos a volver Para Navidad también Y estoy feliz Porque me ha atacado A Dumbledore Y sabéis que ya tenía A Harry Y yo soy muy Potter Y sabéis que me encanta El mundo Harry Potter Y estoy muy feliz Y nada Como estaremos aquí Hasta la noche Vamos de tranquis Y si algo nos apetece Ya subiremos A alguna atracción Y nada No sé que más contaros Si voy viendo cositas Pues os voy grabando Y hoy por primera vez Habrá Vlog ¿Vlog de qué de? Hoy cenamos Hoy cenamos Ya empieza a oscurecer El cielo Pero no oscurecer De noche Mira Me hacen photobomb por ahí Bueno pues eso Que parece como que va a llover Pero bueno No hay mucha probabilidad Hasta más tarde Y por eso digo Que empieza a oscurecer Porque están ya Redondeándonos Las nubes Y nada Pues seguimos para aquí En Far West Me hemos aprovechado Para ir al baño Y parece que está como Más movido Esta zona Está más llena de gente Y vamos a ver Que hacemos Pues vamos a subir A los rápidos Primera atracción del día A las 4 y media De la tarde Bien Eso solo lo hacemos nosotros Hay alguien más Que lo haga Que venga aquí De tranquis Bueno vamos allá A los rápidos Bueno parece que está bastante bien De gente No hay mucha Vamos allá Pues me hace hilo No sé Me hace hilo Ya vamos No les toca Pero ahora va a abrir la Por dios No no La riñonera no Desafunda Es que nos matamos 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 Tuve la espalda En serio Cuidado 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 La mascarilla de mojar, la mascarilla de mojar Pues yo no me he mojado mucho la verdad Él dice que estoy que se ha mojado Que ya no se paran por grupos burbuja Ya lo mezclan todo y ya está El COVID ya se terminó, COVID free Pues te mezclan Si nosotros éramos dos Pues nos ha añadido cuatro personas más Y éramos en un donut seis Aunque no seamos grupo burbuja Pero ya lo mezclan Yo me he sorprendido la verdad Pero bueno, dejo la foto por aquí Y si, ya veis que mezclan grupos Bueno, en fin Yo creo que no deberían hacerlo Pero ahora ya Y nada, vamos a ver si nos dirigimos al Furious A ver si montamos Está como más relajado todo A ver, Mediterráneo siempre está más tranquila Como solo tienen Furious Pues está más lleno el resto del parque Vamos a ver si montamos al Furious Pues nada, que no, adivinad Sí, muy bien, fuera de servicio Fuera de servicio Menos mal que lo cierran un par de días Creo que es el 2 y el 3 de septiembre Para repararlo Porque es que no puede ser que esté tan a menudo fuera de servicio Nada, pues igual cogemos el tren Hacemos una ruta De tranquis Vamos muy de tranquis hoy Bueno, ya hemos bajado Ya sabéis que solo puedes hacer una parada Donde te subas Tienes que subir Tienes que bajar, perdón A la siguiente Más que nada Porque la gente que está haciendo cola En la siguiente estación Si va todo lleno el tren Se tendría que esperar A otro tren Que pasa cada media hora Y por eso hacen bajarte A la siguiente Parece que ya empiezan las colas Ya son bastantes Me encanta este Style line Esto Me encanta Bueno, parece ser que hay hora y vente En Shambhala Jolín, no hay manera que baje Igual por la noche A las 8 Igual hay menos gente Pues que está A reventar Bueno, hemos vuelto para atrás Hemos ido al tren de la mina También está llenísimo Ya no sé qué pasa ahora Que todo el mundo se sube a todo Y vamos a hacer un intento De Dragon Khan Dragon Khan Que hace mil que no subimos Porque no nos termina de convencer Esto brusco De la cabeza Que te vas pegando Pero bueno Vamos a hacer un intento A ver si podemos subir Ahora os cuento Aquí pone media hora Vamos a ver No sé si será media o no Madre mía Creo que será más Bueno, llevamos un montón de rato Ponía 30 minutos Pero 30 minutos nada Me he quitado hasta el micro No sé si me vais a escuchar Y nada, una hora Ya solo nos queda esta parte de aquí Ya sé Así que sí, nos toca Ahora, ¿qué? Primera fila ¿Qué? ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte! ¡Pim, pam! Vamos a ir a primera fila Así, sin más Nos han dicho primera fila ¿Y o qué? Ay, qué fuerte No sé Ay, no, no Qué nervios Dios, ¿va en serio? Dios Dios, qué fuerte Hemos ido a primera fila Está guay Está guay Solo hay un giro Que hace como así Este es un poco violento Por la cabeza Pero bastante guay Como que iba con lentillas Pues claro, lo veía todo A primera fila Veía toda la vía Impresionante Pues ahora sí que sí Vamos a Shambhala Ya veis que está Bastante mejor que antes Vamos allá Bueno, bueno Que ya estamos Ya entramos casi Bueno, bueno Nos ha tocado Última fila Bueno, ha ido genial Lo llevo el micro Shambhala Adrenalina a tope Y la verdad Se me está acabando La batería del móvil Y no sé si voy a poder grabar más Os dejo la foto por aquí Pues nada Ya veis que estamos Hemos pasado Soy Samo Ventura Estamos en Polinesia No sé si me escucharéis bien Uy, perdón Con una foto Y tengo que ir a comprarme un cargador Porque si no No podré grabar Hoy comemos Hoy cenamos Así que Vamos a ir a comprar un cargador En la botigueta Vale A ver Os cuento Ha pasado un rato Me he comprado un cargador Para poder grabaros Más cositas Y bueno Madre mía Revolución Estamos aquí con la música Y hemos ido a la canturada A cargar un poquito El móvil Para poder grabar más Pues claro que sí Estoy a tope Espero que me estéis escuchando bien No llevo el micropuesto Pero me lo voy a poner Y es que ahora vamos a cenar A All Stick House Que os dejo el blog Por aquí arriba Que lo vamos a grabar Vamos a hacer uno Y cenamos zen Así que bueno Vamos para allá Bueno y desde aquí Con el carrusel De fondo iluminado Que fantasía Espero que me estéis escuchando bien Ya voy a cerrar Este vlog De todo el día De PortAventura Bueno todo el día No lo sé No porque no hemos venido A primera hora Pero ya voy a cerrarlo Porque ya vamos a grabar El hoy cenamos en Que será aquí En The All Stick House Como veis por aquí detrás Y nada Recordaros a todos Que tenéis mis redes sociales Aquí en la descripción También tenemos la página De Itinpa Donde os informamos De la comida de PortAventura Que precios tiene Cuanto vale Y sus fotos Lo tenéis en nuestro Instagram Y Itinpa Yo también tengo Instagram Y Tik Tok Y nada Que muchísimas gracias Por estar aquí Por pasar conmigo Este ratito Aquí en PortAventura Que si os ha gustado Os podéis suscribir A mi canal Darle al me gusta Si queréis Y podéis comentar También por aquí abajo Que os amo un montón Y nos vemos Al próximo vídeo Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina